Así es como el Real Madrid está protegiendo a Arda Guller para que no se vuelva loco El turco no era nada conocido mundialmente cuando aún jugaba con el Fenerbahce Poco se escuchaba hablar de él fuera de su país Pero en cuestión de días dio el salto mundial Dio ese salto porque el Barcelona lo quería Entonces su nombre empezó a aparecer por todos lados El Barcelona lo quería ¿Quién era el jovencito? Sí es bueno Muchas preguntas empezaron a generar Y por eso comenzaron a ver notas y notas sobre él Hasta que en cuestión de días todo tomó otro rumbo Y Escardá Guller dejó de ser noticia por la curiosidad de quién era Y por qué diablos el Barcelona lo quería Y comenzó a reventar las redes porque terminó fichando por el Real Madrid Estuvo cerca, muy cerca de llegar al Barcelona Y aquello fue una tremenda polémica Lo cual conllevaba a que tendría muchos más reflectores encima Porque muchos ya lo hacían con la camiseta del Barça Pero decidió por el eterno rival Para los madridistas cayó maravilloso Y desde ahí se ganó el cariño de todos ellos Pero el odio de algunos otros fanáticos estaba presente Y a partir de aquí el Madrid ha buscado protegerlo Parecía que el impacto por este revuelo de elegir equipo pasaría pronto Porque la gente olvida rápido, eso es una realidad Pero la cosa fue todo lo contrario Arda Guller empezó a entrenar con el Real Madrid Y resultó ser un jugador carismático Con mucha calidad e incluso siendo travieso en cada entrenamiento Haciéndole trucos a sus compañeros Cruz explicó que su talento es diferente Que es un jugador también distinto como persona porque está centrado Pero sabemos perfectamente que al llegar a cualquier equipo tan mediático Y donde todos los ojos del mundo están sobre ti Puede ser algo complejo Guller aparecía en todos lados por sus actuaciones en los entrenamientos Y eso comenzó a alertar más al Madrid ¿Cómo protegerlo de todos los medios y de todo este hype? Recordemos que solo tiene 18 años Y como decíamos antes, es fácil perder el piso Los ojos del mundo esperaban con ansia su debut Ya sea para admirarlo más O si de plano fallaba mucho, poder decir Ni es tan bueno De todo ese hype buscaba protegerlo al Madrid Para que el jugador no se vuelva loco Pierda el control y su talento Queda en lo que pudo ser y no en lo que fue Por eso el club tomó la decisión en pretemporada De al menos en los primeros partidos no debutarlo La justificación Problemas musculares Aunque parecía que venía a un ritmazo El equipo frenó al jugador por completo Quiere que las revoluciones por él bajen Y por eso aprovecharon esta molestia Lo que parecía sencillo y que en dos días se recuperaría Pasó a ser un tiempo más prolongado El Real Madrid ha reportado que el jugador Sufre una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha Y por esa razón tendrá que abandonar la pretemporada Y aquello que no parecía grave Se convirtió en algo de preocupación Y con mayor razón El Real Madrid busca protegerlo más Para evitar cualquier preocupación extra al jugador Pero ojo, porque no es nada más sentarlo Recordemos que esa presión Que puede llegar a vivir un jugador tan joven Puede acabar con su carrera El Madrid ya lo vivió con Vinicius Recién llegó al equipo con 18 años Ya hace algunos años atrás Recordemos que era atacado por todos Esperaban mucho de él por parte del madridismo E incluso lo situaban como el reemplazo De Cristiano Ronaldo Una locura absurda Aquella intensidad y presión por parte de afición E incluso medios Terminó con un Vini inseguro en sus primeros dos años En donde fallaba mucho de cara al arco Y las burlas se hacían todavía más presentes Pasaron los años y Vinicius se repuso de aquello Pero la realidad es que ese ambiente No quiere el Madrid para Ardagulero Para cualquier otro joven que llegue al equipo Los quieren cuidar, no presionarlos Y alejarlo lo más posible De los ojos de los medios Y la presión de la afición Incluso el preparador físico Lo aleja lo más que puede del balón Durante estos días Para que se pueda recuperar al 100 Y no estar dando Más de que hablar por su estilo de juego O ilusionando con un pronto regreso al 100% Obviamente la lesión es real Pero el club quiere aprovechar esto Para que no tenga tantos reflectores Bajar el hype y protegerlo De todo lo que pueda hacer perderlo Del camino del éxito Que el Madrid busca en él